Sí, la verdad que muy emocionado de darle la bienvenida a los peregrinos que vienen del norte de la provincia y muchos de ellos amigos y compañeros, en este caso ha llegado la delegación de Hipólito Urigoyen donde hay muchos compañeros que trabajan en el ingenio de San Martín del Tabacal y ya por segundo año consecutivo le estamos haciendo la bienvenida. Mañana están llegando, sería miércoles, sería el día miércoles, por la noche está llegando la otra delegación también de Orán y el poder brindarle las instalaciones de nuestro complejo, el poder brindarle todas las comodidades que hoy tenemos para tan largo camino, para tan largo camino desde allá, desde donde ellos vienen hacia la catedral, la verdad que es una alegría, una alegría enorme. Bueno, imagino que también vas a llegar a Salto, vas a estar colaborando en el camino como hace mucha gente. Sí, sí, vamos a estar colaborando aquí en el camino del Desmonte con los peregrinos de aquí, del departamento también, que el día de mañana ya empiezan a salir en su mayoría para la catedral. Esperemos que tengamos una buena fiesta del milagro. Sí, un acto de fe y una fiesta, una de las fiestas más importantes de todo el país, el pedir al Señor y a la Virgen del Milagro que derrame las bendiciones sobre toda esta Argentina, sobre los trabajadores, sobre que no falte la mano de obra, que las industrias puedan seguir creciendo y sobre todo que los trabajadores podamos seguir teniendo y manteniendo ese salario digno.